5. Los altavoces independientes de tres vías de voz audio son un producto de gama media que ofrece un sonido claro y equilibrado, acompañado de una envolvente de goma para una resonancia uniforme. El diseño rojo y negro es agradable a la vista, mientras que el material de construcción de alta calidad proporciona una buena base para una experiencia musical de calidad. El altavoz tiene una potencia máxima de 300 vatios y una potencia RMS de 150 vatios. También ofrece accesorios de instalación e instrucciones de funcionamiento, así como una rejilla extraíble. Es un producto excelente para los amantes de la música que buscan un producto de calidad a un precio asequible. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 4. Los altavoces coaxiales de dos vías de JVC son una excelente opción si busca un altavoz económico. Están equipados con un tweeter y unos medios, buffers eficientes que cubren todo el espectro sonoro. La capacidad de carga máxima es de 300 vatios, con una potencia media efectiva de 30 vatios. Tienen un diámetro de 16 centímetros y una profundidad de instalación de 43 milímetros. El volumen de suministro incluye los dos altavoces, ocho tornillos de fijación, un cable de altavoz, ocho clips de fijación, una rejilla de altavoz e instrucciones. La instalación es sencilla, ya que no requiere amplificador. Se trata de un modelo excelente para quienes buscan un altavoz económico pero de alto rendimiento. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 3. Los altavoces coaxiales de dos vías JBL Club 6520 son un producto de calidad, equipado con la moderna tecnología Plus One de Harman, que ofrece una mayor sensibilidad y una mejor reproducción de las frecuencias, especialmente las bajas. JBL garantiza un sonido cristalino y sin resonancias, acompañado de unos graves potentes incluso con sistemas de sonido que no sean de alto rendimiento. Disponible en diferentes tamaños y diseños, este modelo mide 16,5 centímetros de diámetro y 52 milímetros de profundidad, y viene con un completo suministro de accesorios, dos altavoces coaxiales, dos cubiertas, ocho tornillos de montaje grandes, ocho clips de velocidad, ocho tornillos de montaje pequeños, un par de anillos adaptadores, una cinta selladora e instrucciones de uso. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 2. Los Sony XS-FB1330 son altavoces coaxiales de tres vías extremadamente compactos con una profundidad de instalación de 45 milímetros. A pesar de su pequeño tamaño, estos altavoces tienen una potencia nominal de 35 vatios. La calidad de sonido generada por esta gama de precio es asombrosa, con graves fuertes y acentuados y agudos claros y sin distorsiones. La estructura interna y el revestimiento de goma del cono actúan como filtro de las vibraciones innecesarias, haciendo que el sonido sea más dinámico y equilibrado. Su diseño compacto los hace ideales para instalaciones que ocupan poco espacio. El kit de entrega incluye dos altavoces, tornillos e instrucciones. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 1. Los Air 100 son ideales para los entusiastas del audio que buscan llevar su sistema al siguiente nivel. Constan de dos buffers de 165 milímetros con rejillas protectoras, dos tweeters de 28 milímetros y dos circuitos de cruce. La calidad de construcción es excelente, al igual que la calidad de audio, ya que alcanzan una potencia máxima de 285 vatios y una potencia constante de 95 vatios. Para conseguir un sistema de sonido de gama alta, estos altavoces se pueden montar con un amplificador y un subwoofer. Los materiales de construcción de primera calidad y la atención a los detalles hacen de este producto una excelente elección para cualquiera que desee mejorar la calidad de sonido de su sistema. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción.